Esta es su oportunidad de lucir bella y radiante durante la celebración de fin de año 2020. Los descuentos y ofertas siguen en el mercado Roberto Huembes en esta capital. Del pantalón te cuesta $4.80, $4.50 depende del estilo y la blusa $3.80, $3.50. Ya cuando llevan el artículo un solo día, ya se le hace otro precio. Aquí mismo puede armar el conjunto para niño, que le sale en un aproximado de 700 Córdobas el jeans con la camisa. La camiseta que te cuesta $3.90, $3.90 tenemos el pantaloncito que te cuesta $3.50 y si le compras las mudadas también se le hace un precio más favorable. Los vestidos en precio desde los 500 Córdobas. Comenzando desde el de niña, que es el que se vende bastante, el de adulto también, en largos y cortos vestidos. ¿Los precios se mantienen? Sí, se mantienen los precios. ¿Por ejemplo? Mire, varían, depende del estilo, $5.90, $6.50, $6.90, depende del estilo. En el calzado también encuentra buenos descuentos. Cuando el zapato del niño, que valía $5.50, se está dando a $450. Se está bajando $100 para que sea más accesible a la clientela. Los deportivos, los deportivos ya de marca se están dejando, $1.400 a $1.200. Y ya los otros deportivos como el trekker, otras marcas, de $500 Córdoba, $400 Córdoba, $600 Córdoba, para que sea accesible. Las tallas, colores y estilos siguen siendo tendencia en este mercado. Amelia Calderón, TV Noticias.